O de Carcopa Gregorio Vamos a ponerlo en el título Esto va a tener, ¿cuántas columnas tenía? 4 columnas Pues primero de todo, ¿me podéis mirar? Carlos, ¿me podéis mirar? 4, no, no Le doy al botón derecho Combinar ¿No sale combinar? No, pues aquí, combinar y centrar Ingresos del VAR Artículo, ¿cómo le llamamos? Artículo, sí Cantidad, precio, total Lomo con patata Completo Esta la voy un poquito más ancha Lomo con patata, medio A ver, a ver Cantidad 5, 1,50 Ustedes lo vais escribiendo, ¿vale? No Nugget con patata 7 Que no Iván, dejadlo Si ahora lo va a hacer Medio No 2 2 1,60 Le doy a intro Y ahora escribo medio aquí ¿Qué pasa? Que... Que pone que no es Un bocadillo es un euro Si, espérate Espérate Tortilla ¿Ustedes sois tortilleros o no? No A mí A mí me gusta La tortilla con cebolla o sin cebolla? Yo con Yo con Yo con cebolla siempre Cebolla Y cebolla Y cebolla No se pasa Y así We don't talk animal We don't talk... Bacon 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 Yo lo puedo tomar a la cara No es Bacon Bacon No ve No ve Cero Pues cero ¿Para qué lo va a poner? Bueno, ya está Y papa Y papa Y papa Papa No va el lazo Si, ¿no? Vamos a ver Antes de ¿Vale? Lo ponéis bonito Yo voy a evaluar si está bonito En el examen Como no esté bonito Cantidad preciosa Esto tiene que ir a la derecha Los bordes Ay, me falta aquí poner total Total Y esto me pone Un poquito más grande Para ponerlo bonito No vale Formato de tabla No Hay que hacer la mano todo Porque no vale Porque te hace cosas raras Con la fórmula Luego Encabezado este El borde De todo Lo tenéis que poner siempre Este borde Borde De cuadro grueso Esto es negrita Color ¿Os acordáis lo que hice ayer Con la tecla Control? Fui seleccionando Pulso Control Control Y fui seleccionando Por fila Así Es un poco rollo Pero bueno Yo no soy tu hermano Yo no soy tu hermano No Eso no De ahí te has pasado Carlos Uh, como canta eso Venga Y ahora escribo la fórmula Igual a Esto Pues esto Fui ahora que no digo Ni la ciudadanía Es que es la cantidad Por el precio Ah, perdón Perdón Que me falta una cosa Pone todo esto en euros Esto tiene que ir En moneda Ahora Copio la fórmula Por abajo Pim pam Hasta aquí ¿Vale? Fui ahora el cero No me sale Me sale esto Y ahora cuando me pongo aquí Le doy auto suma Aquí Y él me suma ya todo Y le doy a intro ¿Este es el dinero que gana o no? No No Eso es lo que ingresa Pero eso tiene que gastar Tiene que pagar los bocadillos La carne El que es, etc Entonces para saber lo que gana Habría que restarle lo otro ¿Qué otro? Lo que cuesta los bocadillos Lo que cuesta la carne Lo que cuesta ¿Cómo? Las patatas ¿Qué? Eso no tiene que tener ahora ¿Sí? No, gana más Pero digo ¿Esto es lo que gana o no? Esto es lo que ingresa Luego hay que quitar los gastos No, ha ingresado 71 euros Y luego con eso Tenido que pagar pan La carne, las papas Sí Ahí, bueno Que ponle todo Pero vamos a ver Siempre pensáis que es mucho Cuando os pongáis a trabajar A veréis que tenéis que pagar Un montón de cosas Tenéis que pagar un montón de cosas Entonces Hacedlo Y como va